¿Sabes qué tan efectiva es la resolución de conflictos como habilidad blanda en una empresa? Ya te lo explico. La resolución de conflicto es una habilidad blanda fundamental que implica manejar situaciones conflictivas de manera efectiva y constructiva en entornos laborales y personales. Los conflictos son inevitables debido a las diferencias en las personalidades, opiniones y objetivos. La capacidad para resolver estos conflictos de manera tranquila y colaborativa es esencial para mantener las relaciones saludables y productivas. Aspectos claves de la habilidad, la comunicación efectiva, habilidad para escuchar activamente y expresar claramente tus pensamientos y sentimientos es esencial en la resolución de conflictos. La empatía, la empatía te permite ver el conflicto desde múltiples puntos de vista, lo que facilita encontrar soluciones que beneficiará a todas las partes involucradas. La negociación, esto implica ceder en ciertos puntos para llegar a un acuerdo que sea aceptable para ambas partes. El control emocional, el manejo adecuado de las emociones evita escaladas y facilita la búsqueda de soluciones. Las soluciones creativas, a veces los conflictos requieren soluciones innovadoras y fuera de lo común. La resolución de conflictos como habilidad blanda es esencial para construir relaciones positivas tanto con el ámbito laboral como en la vida cotidiana. Desarrollar estabilidad contribuye significativamente a un ambiente armonioso y colaborativo. Somos Servientiva.